¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Chicor y una historia pintoresca. Ya vamos a hacer el último capítulo, ¿vale? Hoy vamos a terminar el juego, que la verdad es que ya va siendo hora. Porque pues bueno, lo empecé así un poquito mientras llegaba Pokémon y al final pues mirad cuánto se nos ha extendido. En fin, hemos recuperado el pincel o más bien hemos creado uno nuevo y creo que toca enfrentarse a la corrupción. No recuerdo bien los controles ni nada, pero bueno, pues iremos mirando. Vamos a ver qué nos cuente Chicori. No me puedo creer que sea real. Como el de la jungla. Jamás se me ocurrió que pudiese crecer otro. ¿Cuándo te has vuelto tan...? Se suponía que yo era la maestra. Me has dejado muy atrás. Cuando las cosas se me volvieron difíciles, abandoné. Pero tú te has vuelto a poner en pie e insistes. Soy yo la que te admira a ti, Pizza. No sé si estás siendo justa contigo misma. Pero no hace ninguna falta que me admires. Sigo sin saber lo que hago. Después de todo lo que hemos vivido. ¿Tienes la impresión de que yo sí? Si alguien cree que sabe lo que hace, quizá lo más razonable sea poner tierra de por medio. Cuando me preparaba para ser artífice, lo único que oía y lo único en lo que pensaba era todo lo que no estaba permitido o no era posible. Pero tú no encajas en el molde de artífice en absoluto. Tú vas cambiando las reglas sobre la marcha. Y en mi opinión, ya era hora. Tú puedes. Si esa podredumbre enorme te quitó el pincel, tiene que seguir ahí dentro. El pincel sabía que planeábamos destruirlo. Y se esconde, consolido a su poder. Pero quizá no esté listo para enfrentarse a otro pincel. Ahora mismo esa es nuestra única esperanza. Ya has logrado un millón de cosas que nadie creía posibles. Esto también lo lograrás. Buena suerte, pizza. Vale. Ya no tengo más que hablar con Chikori. Ok, pues vamos para arriba. Y vamos a enfrentarnos a la podredumbre. A ver, venga, para arriba. Eh... Vale. El esto de Chikori que dibujé, maravilloso, ¿eh? Es el retrato que le hice a Chikori. No, no me esperaba que lo colgase. A ver, que no. Jolines. Por aquí. Ah, se están difuminando los colores, ¿no? Bueno, más que los colores, los contornos. Mira, no se ve una... Me voy a sentar en esta silla difuminada. No. A ver. Too much, ¿eh? Vienen a por mí. Ahí, vale. Hay que enfrentarse al pincel. Vale. Tranquilito, ¿eh? Vale. Vale, eh... Vamos. Me dio Jolín Vale, es que Ven Me dio, me dio Va, juego fatal, eh Que no he pegado dos veces, soy muy guarro Ah Jope Mierda No, me morí No pasa nada, no pasa nada Venga, ven a por mí Es complicado esto, eh Bueno, al final creo que es el final boss O sea que supongo que es lógico que cueste Que no pasa nada, venga Venga, ven a por mí Eso es Venga Que le he reao bien Ahí me ha reao él a mí Jolín Que pesao, pincel asqueroso Venga, ven a por mí Eso es Ah, me dio Soy tonta Jope, lo siento Me estoy jugando fatal Pero es que me estoy poniendo muy nerviosa Mierda Mierda Vale No para de cagarla No, no quiero No vuelvas a preguntar Yo puedo, he dicho ¿Seguro, Lira? No, seguro que no Pero yo puedo, he dicho Aquí sí que siempre me pilla Vale Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aléjate por si acaso Vale Te está cambiando de fase Venga Uy, soy yo Qué bien Ven aquí, perra Ay, me dio con una caca Vale Vale, le tengo que dar con el blanco Le tengo que dar con el blanco Y va al revés Lo cual se me da horrible Vale, le he dado Pero ella a mí también me ha dado Se me da terrible esto, eh Ya os lo digo Ah, casi le doy Le di Le di Le di Ah Y ella a mí también me dio No, le tengo que dar con el trazo Ahí Ahí Venga Ahí, ahí Vale, ahora ya no refleja Ahí está Venga Chicori Tranquila, Chicori Tranquila A ver A ver ¿Con qué le tengo que dar a esta? Vale Vale, no le tengo que dar así Que me come No puedo Ay, Chicori Pizza Te tengo que dar las gracias Al verte crear uno de estos Me di cuenta De que yo también puedo De que puedo hacer muchísimas cosas Que no creía posibles Estoy cansada de tener miedo Y de sentirme inútil Esta vez estoy contigo Te ayudaré a derrotarlo Ah, gracias, Chicori Venga, Chicori Píllala Ah, me dio Chicori Ja, dale Aquí La agarró Vamos Chicori Hija Salgo Do something Ah, me dio Me mato Ay, mira que mona Como me da la mano Para que me levante Aquí, Chicori Do something Me da Ahí Ahí está ¿En qué te vas a convertir Ahora En esta Uf Ay, vale ¿Dónde está? Aquí Pégale, Chicori Ay, mierda Buah, ahí sí que me enganchó Pero bien Ea, vamos, vamos ¿Dónde estás? Grosella se llamaba Jolín Jolín, todo el rato me engancha ahí Te enganchó, amiga Tío, es que es súper complicado, eh Agarra a Chicori Tengo que estar atenta a demasiadas cosas, eh Ahí la agarró Venga Eso es No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Jolín, tío! ¡Jolín, tío! Muy complicado, eh Muy complicado Se nota que es el final boss Cuida Vale, ya la he liberado Píllala, Chicori Ahí Yo la pinté rajeo de rosa Venga Y ahora León Y el este Ah, no, no Nos está convirtiendo en todos ¿Qué hace? Creo que está revirtiendo A su forma original Nos va a atacar Con todos los artífices de la historia Poca cosa, ¿verdad? Si tú crees en mí, Chicori Bueno, y aunque no creas Podemos lograrlo El árbol Sí, el árbol O el pincel en sí A ver La virgen Chicori Agárralo Ahí Ahí está Vamos Chicori Tío, la Chicorita hace Entre nada y menos, eh Oye Ahí no le has dado Porque no te ha salido El chorro También te lo digo Agh, me dio Ahí Ah, no Me mató Justo que lo teníamos Hombre, Chicori Es que está complicado, eh Buah, me da Me da, me da, me da Nada, tío Joder Qué complicado Se nota que estamos De final boss, eh A ver A ver Las plumitas Tajo Más plumitas Pinturas y en general Agárralo Agárralo, Chicori Pinturitas Mierda Venga Ahí lo tenemos Todavía no Es que yo no sé Si es Chicorita Tengo que En plan guiar ¿Sabes? En plan decirle Para dónde tiene que disparar O lo hace sola Tío Tío Es que es súper complicado, eh Chicori Corazón ¿Me lo detienes? Sí Sí ¡Ea! Conseguido ¡Mira, llueve color! Pues gente Bueno, vamos a dejar Que pasen los créditos ¿Vale? Porque Porque pues bueno Supongo que habrá alguna escena O algo que me explique Mira, mira, mira Mira cómo van floreciendo Todos los arbolitos La podredumbre Se convierte En En no sé En tal Colaboración especial Como artista principal Tú Gracias Qué guay Este juego Yo sé que no ha tenido Mucho éxito En el canal Pero a mí me gusta Mucho, mucho Me parece que trata Temas muy importantes Hemos derrotado La podredumbre No me puedo creer Que lo hayamos logrado Se acabó El pincel Para siempre Ahora que está hecho ¿Crees que es lo correcto? Parece bastante gordo Tampoco era tan especial Si tú y yo nos hemos hecho Pinceles nuevos Seguro que los puede hacer cualquiera Solo hay que enseñarles El color sería Libre Las cosas solo pueden ir a mejor Aunque no será fácil Enseñarle a la gente Cómo cultivar un pincel Si casi no sé Ni cómo lo logré yo Yo te ayudo Aunque Igual ahora mismo no Primero necesito un descanso Te entiendo Vamos a disfrutar del momento Y mañana Cambiaremos el mundo Ya otro día Sí La importancia de descansar La importancia de No Ser súper complaciente Por encima de ti misma El síndrome del impostor horrible El Creer en ti mismo Aunque nadie más lo haga No sé De verdad me parece que este juego Tiene temas Que son muy importantes Para Para gente que se dedica al arte ¿Vale? Pero también en general También en general Porque Lo de Creer en ti mismo y tal No es una cosa que esté limitada A personas que Que se dedican al arte ¿Sabes? Entonces pues bueno Voy a dejar que pasen estos créditos También por si Por si hay algo después Aunque Aunque diría que no ¿Vale? Y nada gente De verdad Espero que os haya gustado Sé que eso No hay mucha gente Que haya seguido Esta Esta Este gameplay Pero espero que los que Lo hayáis visto Os haya gustado mucho Y que os haya calado Hondo el juego Igual que Uy Ah muy bien Me puedo Digo Digo a ver si me podía saltar Los créditos Pero no me puedo cambiar De ropa Mientras los créditos Me puedo poner de gala Y mira Están volviendo a casa Con mamá y papá Y la hermana Que no me acuerdo Como se llamaba Clementina creo Todos tienen nombres De comida Yo soy pizza Por eso te pregunto Cual es tu comida favorita Al empezar En fin Ahora no sé Que vamos a hacer ¿Vale? Me voy a centrar En terminar Tanto Pokémon Let's Go Como Pokémon Escarlata Y después de eso Pues la verdad Es que no tengo Ni idea Pero ni la más Remota idea Así que Así que nada Cuidado Loki Que me pasa un gato Por encima del teclado Venga Tito Eh Ah mira Pues mira Voy a aprovechar Para contaros mi vida Porque hay gente Que me dice Que cuando voy a volver A poner webcam Y tal Y honestamente No sé si voy a volver A poner webcam ¿Vale? Me siento muchísimo Más cómoda Jugando sin Sin la webcam Aunque me gustaría Que pudieseis ver A mis gatitos Me siento muchísimo Más cómoda Jugando sin webcam Me siento más segura De mí misma Y tal Entonces Anda tú Espera Mírate Que aunaran las paces Esas dos Así que eso No sé si la voy a volver A poner Tal vez Más adelante Pero por ahora No está No está entre mis planes Volver a ponerla Sorry Y nada más No sé Qué más contaros Gente A ver si se terminan Los A ver si se terminan Los créditos ¿Vale? Y vemos si hay algo más Que yo diría Que esto ya Está finalizado Pero Pero yo qué sé ¡Epa! Que me tira el micro Gato malo Gato malo Sí Gato malo Están poniendo las cosas Por Ah vale No Son los mecenas Que les apoyaron En Kickstarter La verdad Si yo fuera O sea Si yo tuviera pasta Apoyaría un montón De estos proyectos Porque la verdad Yo últimamente Bueno Os estoy contando mi vida Mientras los créditos Pero pues supongo Que también Que también Está guay ¿No? Que os cuente un poco Mi vida Yo últimamente Prácticamente no juego A nada Más que cuando salen Los juegos de Pokémon Eso sí que me lo sigo gozando Supongo que Bueno El nuevo Zelda Por supuesto Y sale un juego También en primavera De los mismos creadores De Danganronpa Que lo quiero Jugar No sé si subir Supongo que lo querréis ver ¿No? Parece bastante Danganronpa Así que Supongo que Ese lo querréis ver No tiene fecha De salida Concreta Pero pues bueno Pues cuando salga Ya Ya lo veremos Pero yo últimamente Prácticamente Juego solamente Juegos indies Y Y ya Si escucháis golpes Es porque Loki Se está restregando Contra el micrófono Porque quiere Caso No quiere que esté jugando Quiere que le haga caso Sí Vaya gatito Vaya gatito En fin Nuestras mamás Papás Hermanos Y hermanas Muy bien Tenemos a Pizza Ahí flotando En las aguas termales Estas Bueno No sé si en las aguas termales En el sitio este Tal Este juego Se ha producido Muy bien Me parece Oye Ah mira Si están las dos No había fijado En que estaba Ichikori También Qué Loki Pues Creo que hasta aquí Gente El juego Mira Si Se termina Ah vale Esto será el mapa Tal como lo hemos Completado Con los Ah igual Es nuestro Mira Es nuestro recorrido Este es el recorrido Que hemos hecho Oye es interesante Me gusta ver estas cosas Seguro que me han faltado Trocitos del mapa Por explorar Y todas esas cosas Pero bueno Claro Si me hubiese molestado En ir pintándolo Supongo que ahora Saldría todo color Y todo bonito Pero Como no es el caso Vale 6 horas Veis Y un 64% Del mapa Nada más Gente Ahora si que creo Que esto se termina Si Gracias por jugar A Ichikori Pues nada Gente Gracias a vosotros Por ver Ichikori Conmigo Y nada Nos vemos en próximos Juegos, series y demás Chao Chao